Eso era hasta mañana y me pagaron. Hoy en la mañana desperté con la sorpresa que tenía el depósito en mi cuenta. Por eso fue un miércoles especial. No lo esperaba y el 10% viene a solucionar más de un problema. Ismael es uno de los que recibió de forma anticipada el dinero. Quiere ocuparlo para pagar su deuda universitaria. Estoy esperando poder pagar para recibir mi título y poder seguir trabajando. A casi dos semanas del inicio del proceso, casi 8 millones y medio de afiliados ingresaron la solicitud del retiro. Prácticamente dos de cada tres. Y hasta ahora el nivel de rechazo llega al 7%. En mi casa también tengo un familiar cercano que también tiene el problema. Yo le hice el trávit, por ejemplo, antes que yo y no le han llegado los correos todavía. Por ejemplo, a mi señora si le salió un problema con el código de seguridad, con la clave de identidad, lo rechazaron. Pese a los problemas, la mayoría tuvo respuesta positiva. Las AGP adelantaron incluso los pagos y 4 millones y medio de personas ya recibieron el dinero de sus fondos previsionales. En promedio retiraron un poco más de un millón y medio. Me llegó antes de ayer el pago y la verdad es que fue como cuatro días. Constantemente me enviaban correos diciendo que ya estaba aprobado. Todavía no, pero recién me confirmaron que llega hasta el 20 de agosto. Hemos visto cómo diversos mitos que existían en torno a las administradoras de fondos de pensiones han quedado desestimados. Que las AFP se robaron la plata, que el dinero no estaba, que la plata no es de los trabajadores. Son mitos que hoy han quedado en evidencia. Un aspecto positivo para la industria. El gobierno también destacó la iniciativa. A nosotros no nos gustaba mucho el proyecto porque tiene una contrapartida que es muy costosa, que es la de las pensiones. Pero tiene efectivamente un impacto positivo porque es una inyección de liquidez que activa el consumo doméstico. Radiografía del retiro que además reveló que el 20% de los trabajadores retiró el total de sus ahorros previsionales. Es decir, quedaron sin fondos. Esto nos lleva a plantear cómo el país y el sistema previsional se hace cargo de los cambios de nuestro mercado laboral y de cómo aseguramos protección para todos los tipos de trabajadores, sin ninguna exclusión. En paralelo, el Poder Judicial acelera el tranco para notificar las causas pendientes por pensión de alimentos y así lograr retener un eventual retiro. Están en curso más de 300.000 causas de alimentos y ya se comunicaron a las AFP 250.000 retenciones por deudas de pensión. Aún hay 11.000 en trámite. Para determinar definitiva cuál es el monto que debe ser aplicado de esta retención del 10% para salvar estas deudas por consejos de justicia. Y luego de semanas de tramitación, el Congreso finalmente aprobó el proyecto que acelera y asegura el pago de pensiones de alimentos con los recursos provenientes del retiro del 10%. Esto lo que hace es reforzar la medida cautelar que hoy día existe en nuestra legislación. Para hacer justicia a niñas, niños y adolescentes y a muchas mamás que llevan años, años esperando que esto ocurra. Millones de personas están recibiendo parte de sus ahorros previsionales, un proceso que continúa y que se transformó para miles de familias en una alternativa para enfrentar la crisis.